La llegada del fin de curso genera grandes expectativas. Intensidad en el estudio para llegar a la meta por estos días. En el preuniversitario Francisco Vicente Aguilera, estudiantes, profesores y familia son protagonistas. Nos encontramos en la última etapa del proceso de evaluación en el preuniversitario. En el caso del décimo y once grado y doce grado, en estos momentos nos encontramos en las revalorizaciones. La asignatura que más ha afectado en el caso del décimo grado que nos ha aportado estudiantes suspensos es matemática, al igual que en el onceno grado. Para los estudiantes de doce grado, es expectativa los exámenes de ingreso a realizarse en octubre y la información de que se otorgarán más de tres mil carreras, cifra superior al pasado curso. En el caso del doce grado, en la preparación para las pruebas de ingreso, en esta semana también se están haciendo las comprobaciones provinciales de conocimiento en la asignatura de matemática, español e historia. Ya se realizó el lunes la comprobación de matemática. En el día de hoy se va a efectuar la de español y el viernes siete la de historia. Ya estamos en la sistematización con los estudiantes del doce grado, precisamente trabajando a partir de las comprobaciones municipales y provinciales que se están aplicando. En estas comprobaciones estamos haciendo un trabajo bien fino, es decir, teniéndolo en cuenta un diagnóstico para ir trabajando con los estudiantes precisamente en los contenidos que han sido más afectados en esta comprobación. Que, bueno, puedo decir que uno de los contenidos más afectados que tuvimos ahora en la comprobación que aplicamos el lunes fue la geometría plana y la geometría del espacio. Tienen la opción los estudiantes el curso de verano en el mes de agosto para continuar la preparación para las pruebas de ingreso y así en el mes de septiembre y octubre, que es donde se van a efectuar ya la prueba de ingreso en el mes de octubre. El fin de curso valida los esfuerzos de todo un año. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.